El gerente de orden vial de Tegucigalpa, José Miguel Mendoza, anunció una nueva serie de medidas que comenzarán a ser implementadas en las próximas semanas, esto con el fin de reducir el congestionamiento vial en la capital, el cual contempla también la construcción de pasos elevados vehiculares y peatonales, así como la adquisición de nuevas grúas para remover los vehículos de quienes se estacionen en zonas prohibidas. Estamos próximos a iniciar con los operativos de este año, en lo que es tema de ordenamiento vial, ya se están adquiriendo lo que son nuevas grúas, con la finalidad de poder fortalecer este tema de ordenamiento, de así poder garantizar a la ciudadanía de que vamos a hacer respetar los espacios públicos. Ya en el tema de lo que son las diferentes obras, el puente vehicular que va a estar a inmediaciones del Hotel Florencia, también se va a contar con el tema del paso elevado, que va a estar a inmediaciones de la rotonda de Juan Pablo II, y esto con la finalidad de poder agilizar también lo que es el congestionamiento vial en la ciudad, en estos puntos conflictivos que se han estado analizando durante los años anteriores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!